Coscuyuela podría ser citado por el caso de los jinetes que fueron atropellados en Humacao. Con las declaraciones tomadas a varios testigos y la comprobación del alquiler de la guagua ocupada ayer en Arroyo, los investigadores le habrían cerrado el cerco al intérprete de música urbana José Coscuyuela Suárez, como sospechoso de haber atropellado en la madrugada del domingo a una joven de 18 años y un hombre de 34 años que montaban a caballo por la carretera PR908 en el barrio Texas, resultando ambos gravemente heridos. Coscuyuela Suárez, de 43 años de edad, quien cumple una sentencia suspendida por un caso de violencia de género, no ha sido intervenido, pero se anticipaba que será citado a una entrevista. En el Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Humacao, en cualquier momento. Ya varios testigos han acudido a la Fiscalía de Humacao para prestar declaraciones juradas, y anoche, fueron entrevistados otros dos, uno de ellos el propietario de la grúa, que presuntamente transportó la guagua, desde el barrio Texas, hasta un solar cerca del faro en Punta Aguilarte, en el municipio de Arroyo. La grúa fue ocupada. Según avanza la investigación, la guagua, que está registrada en una casa de alquiler a largo plazo, de un banco, a la que la Fiscalía, ya obtuvo la información, que fue requerida el lunes, sufrió severos daños, y tras el choque, supuestamente la ocultaron en un solar en el barrio Texas. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el gruero buscó la misma en la madrugada del miércoles, y un agente del CIC de Guayama, que viajaba en un vehículo, se percató que la grúa llevaba en su plataforma la guagua chocada, que guardaba la descripción del vehículo, que atropelló a los jinetes, y la siguió. La agente alertó a los investigadores de vehículos hurtados, y el capitán Solís, quien dirige esa unidad en el área de Guayama, llegó al lugar ocupándola. La guagua, fue llevada en la tarde de ayer, al Instituto de Ciencias Forenses, en Río Piedras, donde está siendo analizada por peritos, en busca de material genético, y otras pruebas. El martes, al ser preguntados por los investigadores, algunos de los familiares de las víctimas, dijeron que no habían tenido acercamientos para recibir dinero, pero otros que no han sido entrevistados, sostienen, que hubo acercamientos, según fuentes. La joven Ischamari Román Medina, y Luis de Jesús Rivera, montaban los caballos, y fueron atropellados a las 3.36 de la madrugada del domingo, en el kilómetro 4.6. El conductor de la guagua, se dio a la fuga. La magnitud del impacto, provocó que los caballos en los que montaban la pareja de jinetes, perdieran la vida. La joven, fue trasladada en una ambulancia aérea al centro médico en Río Piedras, donde permanece recluida en condición de cuidado. Agentes de patrullas de carreteras iniciaron la investigación, la que pasó a manos de agentes del CIC, por tratarse de un caso de atropello y fuga. Fueron radicados cargos a un sexagenario, por haber amenazado a la tenista Adriana Díaz, con quitarle la vida. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli Hernández, informó, que la Fiscalía de Utuado, presentó cargos hoy contra, Héctor de Jesús Cáncel, imputado de amenazar a la joven tenimesista Adriana Díaz González, con quitarle la vida. La fiscal de Aralice M. Alicea Cordero le formuló tres cargos que incluyen amenazas, intrusión en la tranquilidad personal y alteración a la paz, al amparo del Código Penal de Puerto Rico. Conforme a la investigación del agente Webster Martínez Millán, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico, el sospechoso de 67 años de edad llegó a la residencia de la perjudicada, y la amenazó con quitarle la vida. Posteriormente, utilizó las redes sociales para amenazarla nuevamente. La juez del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, Melisa Santiago Ramírez, encontró causa para arresto, por todos los cargos imputados por la Fiscalía, y le fijó una fianza global de 70 mil dólares. Los cargos se radicaron en ausencia, porque luego de ser citado conforme al debido proceso de ley, el imputado no compareció al tribunal. La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de junio. Archivan caso de menor acusado de haberle quitado la vida a un hombre en Villalba. El Ministerio Público solicitó el archivo del caso por la Regal 247-A, de procedimiento criminal, contra Eloís Gadiel Vega Rivera, de 16 años de edad, quien enfrentaba cargos por haberle quitado la vida a una persona en primer grado, y violaciones a la ley de armas, por tener, y poseer, un arma de fuego, de manera ilegal, y apuntar, y disparar un arma de fuego, durante la vista preliminar ante la jueza, Lisandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce. La información fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales. El imputado, un estudiante de tercer año de escuela superior, fue acusado como adulto, luego que la Oficina del Procurador de Menores, renunciara a la jurisdicción sobre el caso, por presuntamente dispararle a Alan Samuel García Reyes, de 20 años de edad, durante la madrugada del 31 de marzo, frente a un negocio en la carretera PR-149, en Villalba. La víctima, quien era vecino de Juana Díaz, laboraba en la confección de puertas y ventanas, en Coamo. Ese día compartía en un negocio, donde su padre es músico, y amenizaba en el lugar. A su salida, mientras se disponía a abordar su vehículo para retirarse, observó muy cerca una pelea entre varios individuos, y al tratar de separarlos, le dispararon. Según primera hora, les llegó la información, de que los tres testigos de la Fiscalía se negaron a prestar declaración. Fueron arrestadas las hermanas, que se dedicaban a cambiar cheques falsos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron unas órdenes de arresto en contra de las hermanas Nasli, y Jaquer Cibiera Soto, de 23, y 27 años de edad respectivamente, luego que les radicaron cargos en ausencia por fraude. Según se informó, los agentes de arrestos y extradiciones del negociado de inteligencia y arresto, arrestaron en los predios del Tribunal de Bayamón, a las hermanas Viera Soto, a quienes la Fiscal, y Leana Martínez, les había radicado cargos en ausencia por fraude, artículo 202, apropiación ilegal agravada, artículo 182, posesión y traspaso de documentos falsificados, artículo 217, con órdenes de arresto, expedidas el 8 de mayo de 2024. Estás, en común y mutuo acuerdo, con otras personas, cambiaron fraudulentamente ocho cheques falsos por la cantidad de 40 mil dólares, perteneciente a una corporación, entre abril y mayo, del 2022, apropiándose de la cantidad antes mencionada. Ambas fueron llevadas ante la jueza Alfreda Tomienberg, y Nachali, prestó la fianza de 250 mil dólares, a través del programa de servicios con antelación al juicio. Mientras que su hermana Jaquercy, no pudo prestar la suya de 350 mil dólares, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón 705. El agente, Abraham Lebrón Hernández, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a instituciones bancarias, financieras y cooperativas, investigó el caso.